Estoy con una X100, 100 centímetros cúbicos, es una motito conocida El problema que tiene es que no se prende por nada del mundo El dueño me comenta que iba funcionando bien y de pronto se apagó y no volvió a prender por nada del mundo Resulta que ya cambiaron muchísimas cosas Justamente me muestra la factura de que cambiaron bobina de encendido De que lavaron el carburador, de que cambiaron la bujía Probaron compresión, bueno en fin, cambiaron, creo que esta bobina de aquí también cambiaron Y tampoco la moto funcionó, entonces le dijeron que no podían dar con la falla Así es que le pusieron la misma que venía puesta, según veo porque está sucia Entonces, según los datos que me cuenta a mí el cliente Yo voy por una opción, una opción que no es muy lógica, sin embargo suele suceder a veces Esperemos que sea este el caso A ver, en estas motocicletas son dos tiempos Se necesitan tres cosas o cuatro cosas fundamentales para que la motocicleta prenda Lo primero, chispa Lo segundo, compresión Lo tercero, gasolina Lo cuarto, necesitamos que haya un vacío ¿Cómo se genera ese vacío? Pues con un retenedor que lleva de este lado Justamente aquí lleva un retenedor Ese retenedor cuando se sale o se rompe Lo que pasa es que no genera el vacío para absorber Baja el pistón, absorbe Hace una especie de vacío y absorbe ¿Qué hace esa absorción? Obviamente que ingrese combustible hacia el interior de la cámara para poder explotar Estas motos son dos tiempos Entonces, cuando ese retenedor está malo También suele suceder lo mismo Pero en este caso, yo estoy ya en este estado Porque quiero verificar algo Alguna vez me pasó Y esperemos que sea el caso de esta Asimismo había cambiado todo Y resulta que no daba con la falla Es una falla bastante extraña No tiene mucha lógica Resulta que la moto sí tiene chispa Pero la chispa es un poco débil Y con saber que ya cambiaron la bobina de alta Que ya cambiaron esta y no mejoró Y resulta que ya no pudieron hacer el trabajo Y devolvieron al dueño Pues yo voy a hacer algo muy muy sencillo Pero obviamente con los conocimientos adecuados es que se puede ver La moto está ahí con el switch prendido Y quiero que vean que no arranca Está con el switch prendido Me puedo pasar el día pateando No prende No prende y no prende Ya lo he intentado muchas veces Y quiero hacer algo bastante sencillo Resulta que para apagar estas motocicletas Este cablecito El mismo que sale de la bobina De encendido A ver Ok El mismo que sale de la bobina de encendido Se une aquí adelante el switch El switch une Me parece que con un negativo Eso hace Que no llegue corriente acá Sin embargo ahorita Si tengo corriente Pero es muy débil Lo que voy a hacer es desconectar Yo ya previamente lo había cortado Simplemente voy a desconectar Ven Hay este cable de aquí Que va a la bobina de alta Viene directamente de la bobina de luz Bobina de encendido Perdón Que está acá Y resulta que como ya es cambiada Yo ya ni siquiera metí mano ahí Porque ¿Para qué voy a cambiar otra vez? Entonces simplemente voy a hacer esta prueba Porque alguna vez me pasó Y yo por eso he desarmado toda la moto Simplemente voy a desconectar Este de aquí se va al switch Se va un cablecito al switch El switch une con otro cable Y eso hace que se corte la corriente Pero yo cuando abro El switch desune esos cables Y resulta que ya Me deja pasar corriente Simplemente voy a probar así Voy a desconectar Y voy a probar A la patada Bueno Vemos que prendió Listo Prendió La moto prendió ahí Inmediatamente prendió Voy a unir esto Para comprobar bien Simplemente voy a unir este cable Una conexión así Un poco mediocre Nada más solo para probar Y voy a ver si se prende Igual la voy a ahogar Y haga lo que haga No se prende Y si desconecto Ahogo Entonces en este caso Es simplemente la conexión Del switch El cablecito que se va al switch El switch está haciendo Algún mal contacto Y eso está provocando Que se robe la chispa Una doja y pasa la chispa Que necesitamos Para prender el motor Entonces ahí está el problema Listo Solucionó el problema Entonces si ustedes Se encuentran alguna vez Con este problemita De que ya le cambian todo Y sigue sin aparecer el problema Váyanse directamente acá Corten y prueben En este caso probé Funcionó Lo vamos a cambiar el switch No nos queda de otra Y eso sería la solución Pero no nos queda de otra No nos queda de otra Gracias.